Padrinos, ¿cómo están? Les saluda aquí la Andrés, traiéndoles este video cultural acerca de la escala de medida, en este caso de la cerveza, Ibu, proviene del inglés International Bitterness Units, o en español Unidades Internacionales de Amargor, que es más que nada una medida común en el mundo cervecero, catadores, preparadores, maestros cerveceros, mide el armargor del lúpulo de una cerveza, y la escala de medición va desde los 0 a los 100, pero hay escalas que superan el número 100. En términos técnicos, según esto, mide los ácidos alfa-isomerizados del lúpulo en una cerveza en partes por millón. Ahorita vamos a eso. Vamos a ver esa parte de esos alfa-ácidos, que eso se les conoce como umbulonas, que es una familia de resinas específicas del lúpulo, que son los responsables del amargor, así como también las psicoactivas, es decir, como un tipo de pH del lúpulo. Esto es para medir el amargor del lúpulo, se mide por esta medida de los Ibu, que cambia con la cosecha y según la planta, toda la cebada en este caso. En pocas palabras es esto. Vamos a ver más detalle. Dicen que a la hora de preparar la cerveza, que es muy importante esta medida del amargor para la competencia Copa México, así que lo toman en consideración. Y bueno, es una escala para el amargor de la cerveza, que tanto se ve afectada por las maltas, una cerveza con un Ibu alto, como las negras, no puede ser tan amarga debido al dulzor aportado por sus maltas. Es decir, es como un amargor, dulzor, dependido. Dicen que entre más alto es, pues es menos amarga, según lo que da. Pero pues vamos a checarlo más a fondo en otras circunstancias. Ahora, que si me permiten compartirles un ejemplo, la cerveza con mayor grado Ibu, que me ha topado y que yo recuerde, por ahí lo podemos checar, pero no recuerdo bien. Fue la cerveza Corazón Amargo de Calavera, con la colaboración de, no recuerdo la marca, del mezcal. Pero este, sí, sí es una de las altas cervezas con este, bueno, era de las más amargas, con menos grados de Ibu. Si le hablamos de esta escala, sí, dale un vistazo, igual chécalo. Pero yo aquí te lo estoy dando desde el punto de vista consumidor, para que puedas tener una noción de lo que te estoy hablando. Lo de los Ibu solamente te sirve si eres fabricante, o si eres ya muy catador y te especializas ya muy cabrón en cervezas, los Ibu, pues es la escala que manejas. Manejas ambas, pero aquí, pisteando con Andrew, se maneja el AB, el primero, ABV, el Alcohol by Volume, que es el estándar para consumidor. Bueno, paré, no espero que te haya gustado, brevario, cultural, sencillo, para que aprendas un poquito más, y espero que te haya gustado esta situación. Nos daremos vino para la otra, y te deseo que tengas felices fiestas. Nos vemos, paré.